Aquí estamos en la otra torre, comenzándola de de abajo, para llegar hasta allá arriba miren, esa es la gemela, y estamos aquí abajo, dándole palanca. Miren aquí, donde están los compañeros míos de trabajo, este es el área del ascensor, el que baja ahí, primer ascensor, escalera, mirenlo aquí, para que sepan lo que es varillero, el que quiera contratarme a mí, ahí está el número mío, varillero puro, de calidad, de pura cepa, miren, mirenlo, mi compañero de trabajo todito, vean, mirenlo ahí, ahí estamos, está la ingeniera allá, con Popeye, Chisico, y aquí estamos nosotros, tirando palante, ahora que hay trabajo, movemos en el 2030, ya usted sabe, haciendo obra, y obra, y obra, y obra, y que no hay guardia en el país, y obra, y miren, venlo ahí, venlo ahí, nos vemos hasta allá arriba, que hasta allá arriba que llega, a ver, 14 plantas para allá, estamos aquí,